En este vídeo explicamos brevemente cómo vamos a trabajar en esta unidad que hemos denominado Enfermedades Transfronterizas de los Animales. Comentaremos los objetivos que pretendemos alcanzar en este módulo, los contenidos que vamos a presentar y finalmente la metodología utilizada para la evaluación. El módulo persigue alcanzar básicamente dos objetivos. En primer lugar, que el alumno actualice sus conocimientos sobre las enfermedades transfronterizas de los animales y en segundo lugar, que el alumno conozca y se familiarice con los procedimientos que deben adoptarse para la prevención y el control de las enfermedades animales, teniendo en cuenta también la protección de la salud pública. Para ello, la metodología que vamos a seguir va a consistir en el visionado de unos vídeos en los que expondremos los siguientes contenidos. Informaremos sobre el comunicado emitido por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, o IE, en el que nos alerta sobre la amenaza que suponen para el ser humano las enfermedades transfronterizas de origen animal. A continuación, presentaremos en qué consiste el programa global para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales. Y finalmente, presentaremos los contenidos y objetivos del Plan Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. Además, hemos incluido en este módulo unos enlaces que permiten el visionado de los vídeos elaborados por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, o IE, con motivo de la celebración del 250 aniversario de la creación oficial de la profesión veterinaria, que tuvo lugar en el año 2011 y que se conmemoró como el año mundial veterinario. En estos tres enlaces se accede a vídeos en los que nos presentan cuáles son las misiones de la OIE, Organización Mundial de la Sanidad Animal, cuáles son el papel del veterinario en la lucha contra la zoonosis y en la gestión de las crisis sanitarias. Finalmente, la evaluación de los contenidos va a realizarse mediante un examen de tipo test que contendrá cinco preguntas con tres respuestas posibles, de las que tan solo uno es acertada.